El certamen nacional Conaday de nueva cuenta pudo ver la demostración del voleibol porteño, ya que las leonas de Coatzacoalcos al haber pasado diferentes etapas pudieron obtener su pase a este certamen nacional, en el cual las selecciones tanto infantil como juvenil pudieron adjudicarse el primero y segundo lugar respectivamente. Y afortunadamente nos fue muy bien, quedamos en primer lugar en la categoría infantil mayor femenil y lamentablemente perdimos la final de la juvenil A, estábamos nomás a un punto de ser campeones nacionales y no lo pudimos hacer, pero fue un buen resultado. Afortunadamente la escuela Leona Vicario vuelve a tenerse un campeonato nacional este año y lo ganaron muy fácil las niñas en la categoría de infantiles. Este certamen que tuvo lugar en Aguascalientes contó con la presencia de cerca de seis equipos de voleibol de toda la República Mexicana, en donde las originarias de esta ciudad lograron defender su lugar en esta instancia, ya que en años anteriores ya se habían obtenido estas mismas posiciones, aunándose al reconocimiento de seis de ellas al ser puestas en los cuadros iniciales en sus categorías correspondientes. Dentro de ellas, en la categoría infantil, tres quedaron dentro del cuadro ideal y una fue la mejor jugadora, Sofía Pech, y también hubo tres en la categoría juvenil A, también en el cuadro ideal, o sea que les fue muy bien, se ganaron sus medallas y sus trofeos. En la juvenil A, pues la final contra el Colegio Belén de Chihuahua fue el más fuerte, que fue en cinco sets, también estaba el Ciencias de Guadalajara, el Colegio Lux de León, y en la categoría infantil, pues la final fue contra el Lux de León, habíamos ganado la semifinal al Ciencias de Guadalajara, entonces pues son las escuelas que siempre están lidereando a nivel nacional en el Conaday. La lucha no fue fácil, pero el objetivo se logró, por medio del buen desempeño de ambas representaciones, quienes por ahora seguirán con su preparación, ya que esperan poder estar de nueva cuenta en el Conaday, pero mientras esto llega, sus entrenamientos proseguirán, ya que para algunas integrantes de estos equipos, se acerca un certamen de voleibol, pero en la modalidad de playa. Para más deportes, Enrique Martínez.